Argentina en Noticias La industria electrónica fueguina sustituyó importaciones por mil millones de dólares en 2011. Es consecuencia de los planes impulsados por el Ministerio de Industria y la apertura de fábricas en el Parque Industrial Provincial. El proceso de reemplazo de importaciones por bienes nacionales incluye desde televisores, aire acondicionados hasta celulares, netbooks y computadoras personales, entre otros artículos. La presidenta volvió a reclamar al empresariado que reinvierta sus utilidades en la Argentina. Cristina Fernández reiteró el llamado durante su presencia en el acto de lanzamiento de la fabricación del nuevo modelo de la automotriz Peugeot en su planta fabril de la localidad bonaerense de Villabosch. Es una industria que tiene competición, no es una industria monopólica. ¿Y qué competición? Se matan todos. Y fíjense, siendo una industria con gran competición, reinvierten todas sus utilidades en el país. El otro día estuve en General Motors, no hago mal en mencionarlo, y hoy en Peugeot que me dice que nunca, y esto lo podemos verificar, ha retirado sus utilidades, sino que las ha reinvertido en el país. Estas son las prácticas empresariales que necesita la Argentina. La reinversión de rentabilidad para seguir produciendo más y mejor trabajo y más y mejores productos para conquistar a los mercados internos y externos. La prensa británica destaca el programa argentino de repatriación de científicos. La revista The Economist destacó en su última edición los frutos que recoge el gobierno argentino con la política de mayor y mejor inversión en investigación, ciencia y tecnología. El artículo, que repasa lo hecho en la materia desde el 2004, pone de relieve las condiciones ventajosas que ofrece el Estado Nacional para la repatriación de los científicos que ahora trabajan en beneficio de la Argentina. Argentina en Noticias.